Eunice Vargas Yeje y Yerjan Lantigua, ejecutivo de este grupo Telenor. Saludos, qué bueno que estás con nosotros. Gracias, gracias Víctor. Buenos días y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes de qué se trata esta campaña y cuál es la intención de Telenor con honrar a San Francisco en su 243 aniversario. Qué bueno, saludos Yerjan. Saludos Víctor y Manuel, placer. Saludos Yerjan, qué bueno tenerte en este espacio hoy y no sólo como invitado, ¿verdad Víctor? Lo dejamos un poquito de reto. Invitado de detrás de cámara, ¿no? Hoy, que vale destacar que siempre vengo a supervisar. Sí, todos los días. Este saludo de Yerjan no falta. Así es. Vamos a iniciar este conversatorio, ¿verdad? Con Eunice, precisamente como alta ejecutiva de este grupo Telenor y quisieramos que ella nos describiera realmente qué persigue el grupo Telenor con involucrarse en el desarrollo de esta semana aniversaria de San Francisco de Maconís. Bien, como ustedes saben, Telenor nace en San Francisco de Maconís. Es justamente en esta semana, hace 27 años, que iniciamos nuestras operaciones en la calle El Carmen. Entonces, nosotros nos sentimos firmemente comprometidos con devolverle a San Francisco tanto amor, tanto respaldo que a través de los años nos han dado a nosotros. Para nosotros es un compromiso como medio de comunicación poder llevarle a la población no solamente entretenimiento, pero también un contenido educativo, informativo, que enaltezca justamente los valores, la cultura, el desarrollo, la historia y sobre todo la gente de este grandioso pueblo. ¿Qué vamos a hacer en esta semana aniversaria de Eunice para realmente resaltar eso que acaba de describir? Bueno, como parte de nuestra labor social, como decía, de aportar en los buenos valores y en enaltecimiento y la responsabilidad que tenemos cada ciudadano con nuestra ciudad. Nosotros hemos creado una campaña que se enfoca en seis ejes fundamentales. Estos son historia y desarrollo, arte y cultura, educación, economía, deporte. Entonces, con esto lo que buscamos es llevar un contenido de valor que promueva lo positivo, que promueva esos grandes hombres y mujeres, franco-macorizanos, gente valiente, guerrera, que promueva que somos un pueblo solidario, un pueblo amigo de las causas justas, un pueblo comprometido con su bienestar y con su desarrollo. Entonces, en esta campaña, básicamente lo que estamos es generando un contenido que viene en formato de entrevistas, de paneles informativos, de reportajes especiales, de figuras destacadas con las que podemos sentirnos identificados y podemos enaltecernos como pueblo. ¿En qué va a consistir? O sea, ya escuchando en qué va a consistir este escenario, ¿cuáles serían los horarios? ¿Cómo será la transmisión? ¿La agenda programada? ¿Cuántos días durará? Y demás. Bien, nosotros vamos a estar a partir de mañana estrenando todo el material, mañana martes 14 hasta el sábado 18. Entonces, el domingo 19 y lunes 20, que es en sí el día de la celebración de la Fundación de San Francisco de Macorís, vamos a estar ofreciendo un maratón con todo este contenido y el mismo quedará colgado de manera permanente en nuestras redes sociales. Los canales para la transmisión van a ser Telenor, canal 8, que es este espacio, 10 y 12, y en HD 308, 310 y 312. Eso lo van a poder disfrutar, no solamente aquí en San Francisco, sino en todo el Cibao, que es el alcance que tenemos como medio de comunicación. Yelian, como parte importante en esta producción, que de hecho siempre está ligada y tiene que ver con esos detalles, esas producciones especiales que se hacen por muchas razones, la forma ya de comunicación describía todo lo que se va a hacer, lo que se tiene previsto. Sabemos que parte del objetivo de esto es realmente que nosotros nos podamos identificar por qué somos macorizanos, por qué debemos sentir orgullo de ser aquí, de ser franco macorizano. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros dentro de esa producción y cómo vamos a poder disfrutar y poder asimilar esa producción que vamos a ver ya a partir de mañana? Tú acabaste de dar la diana, Víctor, porque precisamente lo que buscamos es eso, es provocar un cambio en el pensamiento que naturalmente va a degenerar en un cambio de la conducta del franco macorizano y de las personas de otras ciudades y de otros países, de cómo vemos, primero nosotros, los franco macorizanos, cómo vemos a nuestra ciudad, luego qué sabemos de ella, ¿verdad? Y luego cómo nosotros queremos que nos vean. Y definido esto de cómo nosotros queremos que nos vean, entonces sabemos qué es lo que vamos a proyectar. Y sabiendo nosotros que queremos que nos vean como un pueblo de luces, de muchas riquezas a nivel cultural, del arte y todo lo demás, en todo lo que tiene que ver con la historia, entonces hemos trabajado en el diseño de una campaña que va en esa dirección. ¿Qué vamos a hacer? A destacar lo nuestro, a destacar nuestras fortalezas, a decirle a la gente que nosotros tenemos acá grandes pintores, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, aquí a la primera mujer de la República Dominicana en ganar el Premio Nacional de Literatura, que es el caso de Ilma Contreras. Pero también tenemos que decirle que de San Francisco de Macoriz es el pintor de mayor renombre internacional. El dominicano, el pintor dominicano de mayor renombre a nivel internacional es de San Francisco de Macoriz. Y a la gente hay que decirle quién es y mostrarle las imágenes. Y precisamente, en ese sentido es que vamos... Podemos decir, yo soy del pueblo de... De Iván Tobar. Por ejemplo, qué bueno que la gente diga, mira, yo soy del pueblo de Iván Tobar, como hacen otros pueblos que destacan, mira, yo soy del pueblo de Pedro Martínez, del pueblo... Exactamente. Y entonces, así, lo que buscamos es crear una identidad pura de San Francisco de Macoriz en función de nuestra historia, de nuestros valores y del arte. Por ejemplo, el pueblo de Julián Javier, San Francisco de Macoriz. Normalmente aquí se habla de Julián Javier, pero es del estadio como tal, como lugar. Queremos destacarlo ahora ya a él como uno de los mejores segunda bases de las grandes ligas en toda la historia, como deportistas. Es que bueno que nosotros podamos darle a la gente, que quizá a los jóvenes, que quizá no han podido leer sobre él, que lo vean en un reportaje, que lo vean en una cápsula, que lo vean en una biografía. Y entonces, que la gente se sienta orgulloso de su pueblo, conociendo a su pueblo. Yerjan, y dentro de esta agenda que ustedes han preparado y demás, ¿han habido acciones conjuntas quizá con el cabildo municipal o no han... ¿O estas personas no han estado en agenda o no tienen...? Mira, en principio, esto es una campaña que ha querido Telenor lanzarla, precisamente para provocar esa motivación en todas las instituciones, no solamente públicas, sino también privadas. Y por eso, la empresa en principio ha asumido todo el costo de esta producción para mostrarle al pueblo, a la sociedad y al mundo lo que se puede hacer. Y en virtud de eso, naturalmente, tú vas a ver que luego de este inicio, se va a provocar un cambio en esas instituciones... Un efecto dominó, esperamos. Exactamente. Así como dice, yo soy del pueblo donde es Juan Luis Virgíden, de Montecristi, el pueblo donde es Pedro Martínez, de Manu Guayabo. Exacto. Así como dice lo de Bonao, yo soy del pueblo donde estuvo la voz del Yuna, podamos decir, yo soy de donde está Telenor. Correcto. Entonces, precisamente por eso Telenor ha asumido esta campaña, para que sea la semilla, ¿verdad?, que dé inicio a este árbol, que luego debe dar frutos positivos, que naturalmente ya tú vas a ver luego las instituciones interesándose, tanto privadas como públicas, en proyectar lo bueno. Eso es lo que buscamos de manera fundamental. Ese material que dice Unice va a quedar ahí, planado, para que sirva de soporte y de ayuda. O sea, que tú quieras saber cualquier tipo de información, bro. Recuerda que la semana aniversaria, la producción que hizo Telenor, que eso está ahí. Exacto. O sea, básicamente lo que Telenor quiere lograr con esto es crear una marca ciudad, una identidad ciudadana, de que nos identifiquemos con nuestro pueblo, con nuestras raíces, con nuestra cultura, nuestro deporte y demás. Esa excelente iniciativa. Visibilizar, básicamente, el legado que existe, un legado compartido sumamente rico. En cada ámbito de la historia y del acontecer nacional, San Francisco tiene páginas que contar, importantes, destacadas, que lamentablemente hasta el día de hoy no se conocen debidamente. Entonces, nosotros eso es lo que buscamos, darle visibilidad a eso y entonces que quede ahí el registro al alcance de todos para inspirar a estas futuras generaciones que vienen, a que ellos pudieran, pero nosotros también podemos. Queda ahí como consulta, material de consulta. Exactamente. Ya toda esa producción está lista, está montada. POS ya mostraba ese trabajo que se van a estar pasando durante la semana aniversaria. Después de eso, ¿habrá algo ya en vivo? ¿Tiene la producción algo previsto para...? La idea es nosotros darle vigencia y permanencia a todo este material audiovisual, colgándolo en nuestras plataformas digitales, que es una forma rápida de que toda la sociedad, no solamente aquí a nivel local, sino a nivel global, pueda acceder a ella. Vamos a complementar, nos dimos cuenta en el trabajo de investigación, que hay figuras muy importantes que no están debidamente representadas. No tenemos biografías, no tenemos una cronología de su trabajo y de su historia. Entonces, nuestra página web, Telenor.com, va a servir de plataforma y de portal para plasmar esa información. Y el objetivo es que este sea el primer año de una campaña continua, porque aquí hay mucho talento y mucho material que resaltar. Finalmente, Warner, ahora que Eunice menciona de figuras que nosotros nos conocemos y que son íconos y que, por falta de conocimiento, por ignorancia nuestra, ¿puedo mencionar alguna de esas, Warner? Sí, mira, y a propósito de lo que decía Eunice, una semana no nos da para contar la historia de San Francisco. Son 243 años. Sí, entonces no nos da, y de hecho, no nos da ni siquiera para contar, para mostrarle a la sociedad esas personalidades que se han destacado a lo largo de la historia. Por ejemplo, una persona a destacar, el caso de Manuel María Castillo, que tanto el padre como el hijo, que todo el mundo sabe la participación, uno en lo que tiene que ver con la guerra de independencia, y al otro en lo que tiene que ver con la participación en la guerra de la restauración. Y que fueron parte fundamental de lo que fueron los inicios del pueblo de San Francisco de Macorís y con la llegada aquí de lo que fue el ferrocarril. Que más adelante, en otros programas, hablaremos del ferrocarril y de la importancia que eso revistió para el desarrollo de San Francisco de Macorís. Y desde aquí, una primicia, desde aquí, nosotros en lo adelante vamos a solicitar que el hangar donde están ubicados los bomberos, a futuro sea declarado patrimonio cultural. Y en esta semana la gente va a entender por qué. Porque de ahí parte el desarrollo, el ferrocarril, es la base nodal, ¿verdad? La columna vertebral de lo que ha sido el crecimiento y el desarrollo de San Francisco de Macorís. Por ejemplo, el caso de Delio García, primer lugar en la Bienal de Artes Visuales del año 2015, uno de los primeros más importantes de la región. Cuando digo de la región, estamos hablando del Caribe, ¿verdad? Y entonces, este San Francisco de Macorís, qué importante. Como te decía, el caso de Iván Tobar, que es el pintor dominicano de mayor renombre a nivel internacional, este San Francisco de Macorís. Pero Pedro Francisco, ¿o no? Como el primer sociólogo dominicano, el creador de la sociología dominicana, que aunque no nació aquí en San Francisco, pero se hizo, ¿verdad? Franco Macorizano. Y quiso que su nacimiento dijera que es Franco Macorizano. También esté aquí el caso de Ilma Contreras. Y así nos pasaríamos semanas hablando de diferentes personalidades importantes que han tenido y que han tenido una gran participación en lo que ha sido, no solamente la historia de San Francisco, sino del país. Entonces, eso, esta nueva generación, pues debe saberlo. Y qué bueno que como empresa, como Telenor, pues nos involucramos, ¿verdad? En este tipo de actividad para, y como dice Eunice, para que eso quede plasmado. Que sea un material de consulta, lo que una vez se muestre, va a quedar colgado en las redes sociales. Eunice, igual. Sí, Víctor. Antes de agradecer a todo el equipo, porque esto no se trata de una persona, ni de las personas que estamos acá, sino a todo el equipo de colaboradores. El caso de la maestra Lucerene Plata, el propio maestro Roberto Santos, Yeye Concepción, Robert Abreu, Robert Frías, y aquí ya dentro de la empresa, Berenice Cabrera, Joanny Cordero, todo el equipo de prensa, Joanny Paulino, Vladimir Paula, Arizmendi La Antigua, que están trabajando en lo que tiene que ver con la parte de los reportajes. Israel Puente y todo el equipo, ¿verdad?, que se ha integrado en cuerpo y alma a esta gran producción y que la ha asumido como suya, ¿verdad?, y que estamos trabajando como una sola persona, como un solo cuerpo, para llevar este contenido a todo San Francisco y a la región. Eunice, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros estas tan importantes informaciones con respecto a lo que es la semana aniversaria de estos 243 años que cumple el fundado San Francisco de Macorís. Gracias a ustedes por el espacio y al público televidente por la sintonía y por la atención. invitarlos para finalizar a que sintonicen este material, que es un material que los va a llenar de orgullo, que los va a hacer sentir con un sentimiento de pertenencia y de amor por lo de nosotros y sobre todo va a despertar ese espíritu de esa responsabilidad colectiva que debemos de sentir como franco-macorizanos de rescatar las cosas por las que estamos peleando y exigiendo a nivel estatal y de otros grupos. ¡Qué bueno! Eunice Vargas, ya en la antigua con nosotros en esta que fue la entrevista VIP describiendo en qué va a consistir esta semana aniversaria de los 243 años de fundado San Francisco de Macorís. Gracias por estar con nosotros.